Los 12 equipos que participan en la versión número 49 del Campeonato de Béisbol Juvenil dedicado este año a la figura herrerana de Narcilo Kunday y Marquinez participarán esta noche en otra jornada más de lo que será el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil entrando ya a la recta final de cara a lo que será la ronda de 8 equipos bueno, de los 12 conjuntos que están viendo actividad en esta contienda hay por lo menos 11 con muchas posibilidades de estar en esta segunda vuelta del campeonato el actual monarca herrera actualmente está fuera de lo que sería la clasificación vamos con los encuentros de la jornada de hoy desde las 8 para más oeste ante los metropolitanos en el Rodcarú Chiriquí frente a los potros, estos serán Chepo Los Santos ante Darien en Metetí Chiriquí Occidente ante Veraguas en Santiago Bocas, Cocle en Aguadulce y Herrera frente a los Bitbit en la costa atlántica ya estos últimos 5 juegos iniciaron tabla de posiciones potros 13-4 arriba en la tabla Cocle tiene 12-5, metro 11-5 con un partido pendiente Los Santos 12-6, Chiriquí en 500 con 9-9 Bocas del Toro, Colón y Los Vaqueros 8-10 Herrera y Occidente 7-10, Veraguas 6 victorias 11 derrotas y Darien en el fondo de la tabla con 3 victorias en 17 compromisos Seguimos hablando de béisbol, ahora de grandes ligas porque en la tarde del pasado miércoles 4 nuevos miembros ingresaron al salón de la fama de Cooperstown al templo de los inmortales, entre ellos el dominicano Vladimir Guerrero que jugó con varios equipos en el mejor béisbol del mundo sin embargo el dominicano manifestó que ingresará el próximo 29 de julio con la gorra de Los Ángeles El dominicano Vladimir Guerrero será el primer miembro del salón de la fama en representar a los angelinos cuando se ha inmortalizado durante la ceremonia del 29 de julio en Cooperstown Guerrero indicó en rueda de prensa celebrada en Nueva York junto a los otros nuevos miembros Shipper Jones, Jim Tommy y Trevor Hoffman que en la placa estará con la gorra de Los Angelinos Me siento bastante contento que soy el primer dominicano de bateador y soy el tercero de nuestro país en Dominicana Pensé mucho pero ahora me voy con la gorra de Diana Jai Bueno, a veces tuve 7 años con Monteral, tuve buenos años y yo creo que también tuve los 6 años con Ana Jai yo creo que uno trató, que fue difícil pero me fui con Ana Jai Guerrero jugó 6 campañas con los angelinos con 4 convocatorias al juego de estrellas 4 bates de plata, 5 participaciones en la post temporada y un premio al jugador más valioso de la liga americana en el 2004 en aquel trecho batió para punto 319 con 173 cuadrangulares y 616 impulsadas en 846 compromisos jugó sus primeros 8 temporadas de grandes ligas con los desaparecidos Expos de Montreal Bien, cambiamos de tema Hoy se reanudan las actividades de las semifinales de la liga de baloncesto profesional de Parama la denominada LPB Copa Luis Pipo Series in Memoria Hoy ambas series que se juegan al mejor de tres podrían terminar si consiguen victorias los actuales bicampeones de la contienda los correcaminos de Colón y también los sorprendentes universitarios franquicia nueva en esta competencia en la tercera temporada de empatarse la serie a una victoria aprobando entonces los encuentros decisivos se disputarán el próximo domingo en el tabloncillo de la Universidad Santa María la antigua USMA así es que ya inició el primer compromiso de la doble jornada que se disputará esta noche en la USMA los correcaminos si jugarán a segunda hora antes caballos y universitarios y en el choque de fondo reiteramos los bicampeones correcaminos ante las panteras de costa derecha reiteramos series que se juegan al mejor de tres Música 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 CC por Antarctica Films Argentina